La idea de los cristianos es amarnos como hermanos, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Perdonemos al hermano. Perdonemos al hermano. Perdonemos al hermano. Perdonemos al hermano. Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ha amado como yo Pues nadie te ha amado como yo Mira la cruz, esa es mi más grande cueva Nadie te ha amado como yo Pues nadie te ha amado como yo Pues nadie te ha amado como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ha amado como yo ¡Gracias!